Estamos acá en el colegio Juan de Dios Aldea de la comuna de La Pintana. Hemos venido como Ministerio del Interior a conversar con los vecinos y vecinas y también con la agrupación de víctimas porque entendemos que los problemas de seguridad, además de poder enfrentar con una agenda para lidiar con las armas, más el narcotráfico, el crimen organizado, también requiere una mirada sistémica y hacernos cargo de los problemas de origen, de cómo distribuimos nuestras ciudades, de las desigualdades y sin duda también de la prevención en materia de consumo de drogas y de la ocupación de nuestros niños, niñas y adolescentes.